Bienvenidos asesinos, aquí tenéis la remasterizada cara de Ezio. Vamos a continuar. No, nos masacrarían en las puertas. He pensado otra cosa. Coge a mis hombres y distribúyelos por el distrito para que creen problemas. Eso obligará a Silvio a enviar fuera a casi todos sus guardias. Y cuando el arsenal esté libre de mercenarios, podré entrar para matarlo. Exacto. Apenas encontrará su posición. Esperemos que muerda el cero. No te preocupes, lo morderá. Llevo el traje, el color vino de Venecia y he cogido una de las armas especiales que venían incluidas, que es la escoba versión 2.0. Pero que es el martillo de no sé quién o algo así, pero vamos. No te escapes, no. Uff, que masacre. Mira, el resto directamente han huido hasta. Hasta el tío que estaba barriendo ahí ha dicho, me tío, tonco. No corráis, no huyáis, son solo duendecillos. Que esto... Hoy tengo la garganta jodida, ¿eh? Uy, bueno. Vale, en principio se van a encargar ellos, en principio. Ahora, en principio este arma es como cualquier martillo, solo que con una skin, ¿no? Lo que pasa es que, si es igual. Bueno. Ahora vamos a saltar. Ahora vamos a saltar. Espera aquí, mi señal. A tus órdenes. Conmigo. Aquí está la entrada al arsenal, el cual ahora vamos a invadir. Tengo una página de Códice por desbloquear, que quiero ver al Leonardo. Y, eh... Nada, ya me quedan tres por encontrar y completo... ¡Joder! Y tú que lo digas, macho. ¡Oh, también he descubierto que no es que se me diera mal el mando a la hora del contraataque! Simplemente que no me había dado cuenta. Al principio, digamos, tienes como menos tiempo de reacción para contraatacar. Aquí, aun pulsando unos bastantes segundos antes, te hace el contraataque. Digamos, ya es más profesional. ¡No huyas, hombre! Yo también tengo entendido que... Si haces así... En principio debería acojonarse y marcharse. O... ¡No! Eso es, ¿ves? Le apuntas con la pistola. Eso es acojonado, lo que pasa es que ha entrado en combate otra vez. Se acojonan y se alargan. Interesante. Mantén esta posición. Eso está hecho. Seguidme a mí. No había. Debo irme. ¿Y cuándo antes? Debe de haber sido la hermana. ¿Cómo no sabemos la forma de detenerme? ¿Qué es eso? 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 ¡Ay! Una lucha en los callejones, el más puro estilo Jacob Frey A quien no veríamos hasta 400 andeos más adelante Venga tío, muérete ya, hombre Déjame, déjame un segundo, un segundo Ahí está Aquí es donde debes esperar, cuando haya que atacar, dímelo No hay nada No 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 tengo nada que ver Adiós notoriedad Bien, pues A fin, ¿no tengo que ir a informar ahora al otro o me voy directo al arsenal? Sí, tengo que ir a avisarle Ah, ¿estás aquí? ¿Lo has hecho ya? Sí Tus hombres están en sus puestos ¡Viene, viene! Toma esto Supongo que sabes cómo funciona Busca el punto más alto que haya en el distrito y dispara desde ahí Esa será la señal para que mis hombres ataquen Muy bien Te veré en el campo de batalla No lo dudes El cestus que lleva Ese guantelete metálico que se ha visto ahora También es un arma que se compra aparte Digamos que sirve para meter puñetazos más fuertes Si mal no recuerdo, estaba en el lado derecho al arsenal Ah, no, vale Está aquí en este distrito No sé que no es una misola A ver Algún profesional de algo habría seguro Ha hecho demanda de subir Pero como estaba ahí la columna se ha quedado un poco trabada Tener en cuenta Uf Un beso 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 Me parece que estoy subiendo en vano ¿O no? Si es arriba del todo Vale La calma que precedía la tempestad Se han girado y los dos en plan de Uy, ¿qué coño es eso? Vale, este es nuestro siguiente objetivo El torneo necesita ayuda Debo volver Al arsenal Salud Salud ¿Puedo acompañarte? ¿Cómo no? ¿Qué hombre parece que no me ha visto? Salta ahí boleado Toma Espérame, loco Un buen espécimen ¿Verdad? ¿No os parece un honor morir ante alguien así? Sosianmi y coglioni Musonamona Burja putana Vamos, Ezio Tenemos que detener a ese Grazone, bastardo Más allá Se hace tarde Vuelve conmigo Tenemos que irnos Ezio, ve tras él Ese bruto te llevará derecho hasta su amo Mis hombres y yo nos quedaremos aquí para impedir que los guardias te persigan Muy bien. Dime que tengo... No, tengo bombas de humo. Estupendo. Bueno. Habrá que fiarse de... Nuestra superarma. No vas a pasar contigo, hermano. Perfecto. No. 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 Mierda. Joder, lo tenía. Maldito sea. Ya te tengo. Desgraciado. No. No podrás superarnos. Señor. No. Que está... Uy. Vaya prueba. Espérate que aún te caes tú también al agua y no tengo ni que asesinarse. ¿Qué ha pasado? Lojo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacen aquí estos barcos? Creí que pretendías el puesto de Doh. Una maniobra de distracción. Queríamos navegar. ¿A dónde? ¿A dónde? Nunca te lo diré. Su destino es Chipre. Quieren... 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 No temáis la oscuridad. Aceptad su cálido abrazo. Requiesca timpache. Podría haberlos matado con una... Pero bueno. Bien hecho, Ezio. Has derrotado a Silvio. Y el distrito militar es nuestro. Tal vez Venecia... ...vuelva a disfrutar de un poco de paz y de tranquilidad. Deberíamos celebrar esta victoria. Me alegro por ti y por tus hombres. Pero no puedo unirme a vosotros. Mi misión acaba de dar un giro muy extraño. ¿A qué te refieres? Silvio no pretendía reemplazar a Marco como Doh. De hecho, pretendía abandonar Venecia. Este asunto no era más que una distracción. ¿Por qué? Eso es lo que quiero averiguar. Bueno, la verdad que corriéndolos hubiera ganado. Hubiera podido quedar un asesinato muy chulo con las ojos ocultas. Pero en fin. Se me escapaba cada momento. De momento creo que he matado a todos con hoja oculta. Y juraría que no he muerto una vez. Al menos a manos de enemigos. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Ahí se ha visto uno de los secretillos de la torre de San Marco. Por fin te encuentro, Ezio. ¿Por qué estás tan serio? Es mi cumpleaños. ¿De verdad? Pues feliz cumpleaños. Es estupendo. No sé. Han pasado diez años desde que vi morir a mi padre y a mis hermanos. Diez años dando caza a los culpables. Ahora estoy cerca del final, pero... Sigo sin entender por qué ocurrió aquello. Puede que no lo veas, Ezio, pero gracias a lo que has hecho aquí estamos mucho mejor. En fin. Mira esto. Te traigo un regalo de cumpleaños. Es la lista de embarque de Larsen. Del día en que zarpó aquel barco. ¿El barco de Chipre? ¿En serio? ¿Sabes cuándo está previsto que vuelva? Mañana. Ezio. Leonardo, ¿cuándo has vuelto? Ahora mismo. Tengo que hablar contigo. Enseguida. Bueno. ¿Qué os divirtáis, chicos? Espero que sea importante. Lo es, te lo aseguro. Ven conmigo y no te separes. Las dos últimas páginas del coin, he estado estudiándolas. ¿Cómo no me di cuenta antes? Cuando las junté, vi que las marcas del dorso formaban una frase. Mira, el profeta aparecerá cuando el segundo fragmento llegue a la ciudad flotante. ¿Profeta? Solo el profeta puede abrir. Dos fragmentos de NED. ¿De qué estás hablando? Ezio, ¿qué significa? Nos conocemos hace mucho, Leonardo. Y sé que puedo confiar en ti, más que en nadie. Mi tío Mario me dijo hace mucho tiempo que el Códice oculta una profecía que lleva a una antigua cripta en la que se esconde algo muy poderoso. Es increíble. Pero si les quitaste esas hojas a los barbarigos, puede que conozcan la existencia de la cripta. Mal asunto. Un momento. ¿Y si esa es la razón por la que enviaron el barco a Chipre? Para encontrar el fragmento del Edén y traerlo de vuelta a Venecia. Cuando el segundo fragmento llegue a la ciudad flotante, el profeta aparecerá. Solo el profeta puede abrir la cripta. Dios mío. Cuando mi tío me habló del Códice, yo era un joven atolondrado y pensé que se trataba de fantasías de un viejo. Ahora lo comprendo. Las muertes de Mocénigo, de los Medici, de mi padre y mis hermanos, todo era parte de un plan para encontrar la cripta. El español. El español. Amigos. El barco de Chipre llega mañana. Estaré allí para recibirlo. Buena suerte, Edzio. Aquí viene el joven señor, cuya valentía es suprema. Les va a dar tal paliza a los guardias. Bueno. Vamos de cabecita a continuar la historia. No hay tiempo para más. Wow. Ha habido el Animus saturado, eh. Que aprecia a la gente como por arte de magia. Está dentro de... ¿Ves? De eso me sonaba esta zona Me pasó lo mismo en el ordenador Me vine aquí derechito Y resulta que es dentro del arsenal Donde tengo que ir ¡Ah! ¡Detenedlo! ¡Ya! ¡Qué mierda es lleno! ¿Escaleras para aquí? ¡Hostia! ¿Tío Mario? ¿A dónde se lo llevan? Uy, ese sello... Cuidadito con el sello que llevaba el... El tío a los hombros, ¿eh? Ese sello ya se vio en el trailer cinemático de Assassin's Creed 2 En el primer... Digamos, enemigo que mataba Ese que se ponía a bailar con las cortesanas Lo llevaba en el guante Uy, perdón... Uy, perdón... Uy, perdón... ...¡No, no, 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 no... ...no, no, no, no! ¡Ese no es el mato que mantenen! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Puenas hanya! ¿Qué tal? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Estas cansado de clavarte los guijarros de los caminos La lluvia te moja los pies y se te quedan fríos y pegajosos Puede que sea el momento de empezar a cuidarte los pies Ven a la tienda despacio Oye, encontrarás el caudado que más te confiere Me quería despistar yendo por ahí despacio, ¿eh? Va a encargar que restauren su capilla Y pide a las partes interesadas que reciden sus solipugas Ya que el señor Carpaccio no está disponible Derrota a los guajianos Mira, por sus fines sí que me da tiempo Toma ya Y hazles una lección ¿Qué vamos a tus lados? ¿Qué te ha pasado? Este sí, un frai Vamos, hombre, madre mía. Y es uno de los enemigos ágiles, ¿eh? ¿Desde dónde...? Me he ido mareando desde... ¡Jesús! Desde aquí callejoleando hasta el otro extremo. Que, por cierto, acabamos de desbloquear este mapa. Que era la última parte que me quedaba de Venecia. Así que la tontería. Venga, ¿eh? No me creo lo que veo. Por el amor de la guitarra, salen los tres de la guitarra. Se ha firmado un nuevo acuerdo con el BEI para garantizar vuestra seguridad. Pero, pero... Yo soy un... Perdóneme. ¡Atención! La firma de la sección. Se ha declarado un aval de traición contra la serenísima república. Que lo he hecho por chulear, ¿no? Joder. ¡Ajá! ¡Allí, allí! El maestre espera y no tolera los errores. Embalad esto bien y hacedlo ya. ¿El español está aquí? Eso cambia las cosas. Si puedo infiltrarme en ese grupo y sustituir al correo, podré llegar hasta ese cirio, diputada. Echa enfadado, ¿eh? Pero no tanto como yo con la máquina de Leonardo. Ahí va. Hostia, vamos que han puesto tiempo. Lo acabo de ver ahora. Por favor. No se nota que es un asesino, ¿verdad? Y aquí tenemos el... Outfit de... Guardián ágil. Sí, señor. Esto es muy importante. No salgas de la formación y haz las cosas bien. Es yo... Hay que reconocerlo. Era también asesino al español. Era un cosplayer de puta madre, ¿eh? Ha tenido cada disfraz también. He sido que... La hostia. Día 43. Todavía no saben que soy uno de ellos. Que no soy uno de ellos. Yo me voy por mi izquierda. Vosotros a la... Buongiorno. Eh, qué tal. Lo sabía, es que lo sabía. Es que lo sabía. Los ojos altones y el rostro morado. Tío de las cajas. No me hagas perder tiempo. ¡Atención! Aviso de ejecución. Se ha declarado culpable de traición contra la serenísima república al mercader Medardo de San Polo. Su ejecución será pública. Y tendrás que ir a la plaza de San Marzo al Alba dentro de dos días. ¡Ah, efectivo! Una reciente inundación en el río de frente del distrito de la ciudad. Un momento. ¿De verdad lo tienes? ¿No os han seguido? No, señor. Todo va perfectamente. Hemos obedecido sus órdenes al pie de la letra. La misión a Chipre fue más difícil de lo esperado. Porque surgieron. Ezio. Ha pasado mucho tiempo. No, no. Dejádmelo a mí. Rodrigo. Creo que sí me ha pasado. ¿Dónde está él? ¿Quién? ¡Vuestro profeta! Deja de fingir que no sabes nada, Rodrigo. ¿Cuántas personas han muerto por lo que hay en esta caja? Y mira. Aquí no hay nadie. Afirmas que no eres creyente. Y sin embargo estás aquí. Es que no lo ves. El profeta ya está aquí. Yo soy el profeta. Ahora, dame el fruto. Ven tú a quitarme. Esta va a ser la primera. De varias peleas con Rodrigo. Rodrigo Borgia fue un español que se hizo con el papado. Es decir, que fue papa. A base de... Por la fuerza, digamos. La familia Borgia tiene telita con su feria. Y digamos que es un personaje que... A mí me extrañaba mucho que lo metieran en la historia. Pero digo, no puede ser un blanco porque en ningún momento lo va a poder asesinar. Él fue papa. Era un personaje muy importante. Y no fue asesinado en ningún momento. Entonces... Luego se las apañan un poco para... Dejarte en plan de... No, te voy a matar, pero... Bueno, está bien. No lo matamos porque... Pero... Pero bueno, ya sabéis que la historia y los personajes reales siempre encajan ahí. Muy bien. Esto es todo. ¿Dónde está el resto de tu gente? ¿Qué gente? Ya veo que no tienes ni idea. ¡Guardias! Uy, quiero eso. El de la lanza, está también. El de la lanza, está también. El de la lanza... Miedo. Miedo. Ja, ja, ja. ¡Aaah! ¡Cógerle! Vaya. Siempre se me pasa. Si sobrevives a este encuentro, será divertido ver cómo te despellejan, ¿no crees? ¡Avanti! Venga, bromedos. ¡Ahora! ¡Ya fallará! ¡Ahora! no me gusta que me hagan esperar tranquilos siempre que va a atacar el de la lanza estoy mirando a tragos maldita sea que quiere quitarle la lanza coño ves que bien que he aprendido la habilidad tranquilo sobrino no estás solo ¿qué estás haciendo aquí? eso te íbamos a preguntar nosotros ¿nosotros? haz las preguntas después Edzio, ahora no dejes que a Borja se lleves a casa no se entera bueno pues nada, méteme vale, matame ahí está, ahora sí mirad amigos Edzio se ha convertido en un auténtico guerrero calma muchacho quien se mete con el forro le doy en el morro uy corre, 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 corre no me ha dejado rematarlo ya no solo, bueno pues entonces que no te amanezco tío esto es muy gracioso Edzio te hagas juntos aplastando a estos templarios esto es por mi padre Paola se ha ido pero tenemos lo que buscaba no tengo que ir tras él de verdad Edzio acaso no has venido por otra razón hijo mío Teodora ¿qué? ¿qué estáis haciendo todos aquí? creo que lo mismo que tú Edzio esperábamos ver al profeta yo he venido a matar al español vuestro profeta me trae sin cuidado no ha aparecido ¿no? ¿estás seguro Edzio? ¿qué? se vaticinó la llegada de un profeta y aquí estás tú sin que nosotros lo supiéramos puede que tú seas la persona a la que buscamos ¿cómo? ¿quién eres tú? Nicolás Bernardo de Maquiavelo soy un asesino adiestrado a la antigua usanza para salvaguardar la evolución de la humanidad igual que tú y que todos nosotros ¿sois todos asesinos? ¿Paola? ¿Zorro? así es su reino durante años hemos guiado tus pasos enseñándote todo lo que necesitabas para unirte a nosotros ha llegado el momento tenemos lo que buscábamos pero queda mucho por hacer vuelve aquí al anochecer 10 años de entrenamiento Edzio se puso simplemente una armadura de su padre no tenía ni idea de lo grande que era la hermandad ¡uh! toma ya ¿verdad? la seia wakiu mutlan vale kulum munkin son palabras escritas por nuestros antepasados el núcleo de nuestro credo aunque otros hombres sigan ciegamente la verdad recuerda nada es verdad aunque otros hombres se dejen coartar por la ley o la moral recuerda todo está permitido actuamos entre las sombras para servir a la luz somos asesinos nada es verdad todo está permitido es la hora Edzio momentazo en esta era moderna no somos tan literales como nuestros ancestros pero nuestro credo no ha cambiado listo para unirte a nosotros lo estoy esto solo te dolerá un rato hermano como tantas otras cosas bienvenuto Edzio ya eres uno de nosotros ven tenemos mucho que hacer la evolución de digamos lo que sería el amputación del dedo anular con Altair es simplemente ahora el grabado del logo de la hermandad en el dedo a fuego realiza un salto de fe fruto del edén conseguido capa veneciana para evitar que los guardias me persigan estás bien quieres parar no tengo que volver ahora mismo John ¿cómo he podido olvidar? ¿te importa compartirlo con los demás? Rodrigo Borgia fue elegido papa en 1492 así que el mayor enemigo de Edzio ahora es el hombre más poderoso de Italia lo que os dije siempre quise visitar el Vaticano pues estás de suerte Desmond querido porque ahí es justo donde vas a ir madre mía estamos en el final fascinante está sudando totalmente fascinante ese soy Leonardo ¿para qué sirve? soy tan incapaz de explicártelo como de contarte por qué la stop un segundo ahora que vemos ahí el fruto los frutos del Edén en principio una explicación así rapidita son objetos creados para dominar las vidas las formas de vida inferiores que crearon esas antiguas civilizaciones y que serían los humanos ¿no? ¿qué pasa? que al ocurrir la catástrofe y al morir la desaparecer la antigua civilización quedaron no me digas cómo los humanos y ciertos otras personas otras formas digamos que eran parecidos a ellos que compartían sus poderes de ahí por ejemplo por ejemplo la rama que sería me parece que son la familia de Edzio luego meten más adelante los profetas y tal y este mismo fruto es el que ahora han puesto a la venta como objeto de merchandising que tiene lucecitas LED y tal que aparecerá en la película de Assassin's Creed con Fassbender y uno de los muchos que veremos a lo largo del juego simplemente quería aclararlo ahí va a jugar si cayera en las manos equivocadas podría enloquecer a las mentes más débiles es evidente que el español hará cualquier cosa por recuperarlo Edzio debes protegerlo con todas las habilidades que te hemos enseñado llévalo a Forly está defendida por cañones y murallas y la controla nuestra aliada ¿cómo se llama? su nombre es Caterina Esforza algo me dice que voy a disfrutar de esta misión cabronazo muchas gracias por todo viejo amigo Leonardo Edzio me ha dicho que sueles ir a Milán tengo una gran villa en Toscana pásate por allí a visitarme ¿habéis visto como ha hablado de las mentes más débiles y tal y Leonardo apenas se ha inmutado con el fruto del Edén y directamente nos vamos a Forly aprovecharé ahora para hacer esa misión de la que os hablé que tiene una recompensa muy especial para muy especial para Edzio y supongo que lo dejaré ya aquí dejaremos para el siguiente capítulo lo del tema de Forly sí vale vamos a coger un caballito que está en la otra entrada por aquí mejor sí voy a encontrar un poquito duro el caballo no está bien domado vale vamos a ver jamelgon no es que me esté quedando quieto es que no me deja pasar ahora había una pequeña barrera ahí que el caballo decía no madre mía pues me dispongo a realizar ahora una carrera de caballo me lo peo es muy fácil a ver un segundo la cara de la chica el caso es que me recuerda a alguien me da verdad bueno venga vamos allá esta vez te has quedado impresionada eso es rapidez puedo hacerlo mejor cualquiera podría excusate estoy buscando el barco para Venecia ya casi has llegado amigo ¿tienes prisa? tal vez no pues ayúdanos a zanjar esta discusión le he dicho a mi amigo que cualquier forastero puede cabalgar más rápido que él el único forastero a mano suyo pero que pasa si vences que gano yo a cambio unas clases particulares de equitación déjame un caballo ay las clases particulares de equitación vamos a ganar la carrera vámonos venga cuán fácil sería esto en GTA a ver es la vuelta a Fort Lee o sea pasas por ahí un poquillo por el humedal y ahora aquí esto ya es carretera y vuelves más o menos a donde está ella o sea que es un típico punto A al B con 27 puntos de por medio y ya está un clásico pero ¡eh! hay que ganarlo 24 25 y hubiese sobrado 26 y 27 ¿dónde se han ido los demás? a casa con el rabo entre las piernas no soportan que nadie los venza bien hecho me seré llámame Ezio aún dispongo de un rato para esas clases particulares será un placer para mí Ezio llámame Amelia parece una tontería pero esto da pie a muchas incógnitas como por ejemplo saldría algún pequeño auditore de de aquí yo me quedé muy no sé me quedé digo joder en aquella época y no parece que hayan tenido protección alguna así que ¿os imagináis que Ubisoft se sacara de la manga? no es que sí ha pasado esto en el futuro pero es que hay otra rama aparte en la familia de descendencia bueno con este gran final nos despedimos hasta el siguiente episodio hasta luego ¿qué tal? no 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 Gracias.